Tu ángel de la guarda conoce esas batallas que todos nosotros libramos. Tu ángel de la guarda ha pasado una batalla y ha salido victorioso. Este compañero que Dios mismo ha puesto en nuestro camino. Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas. E iremos meditando a lo largo de esta serie de videos sobre la consagración a ese gran amigo, compañero, a ese hermano mayor que de acuerdo al catecismo de la iglesia católica, Dios nos ha dado desde el inicio de nuestra vida, el ángel de la guarda. Algunos tal vez pueden preguntarse, ¿y por qué consagrarse al ángel de la guarda? ¿Cuál es la razón, su importancia, la necesidad de esto? Cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de criaturas puramente espirituales. Las primeras criaturas de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3. La primera palabra que Dios pronuncia al comenzar a crear todo lo que existe, dice, haya luz y hubo luz. Se refiere a una luz de carácter espiritual. Es la creación de los ángeles. Por eso, nosotros en la profesión de fe decimos, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y de lo visible. Estamos acostumbrados a ver lo visible, a ver lo que nuestros sentidos nos muestran, a ver el sol, los planetas, las estrellas, las plantas, los animales. Pero en una ocasión, se abrió este mundo espiritual para un hombre, Jacob, la escalera de Jacob. Este hombre llega a un lugar, cae dormido, y ve a los ángeles subiendo y bajando. Ese mundo también se le abrió a unos humildes pastores la noche en que nace Jesucristo en Belén. Y oyeron a los ángeles cantar el gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Por eso, cuando nosotros nos unimos a estos seres espirituales, se nos abre ante nosotros un mundo que va más allá del sol, de los planetas, de las estrellas, del cielo y de la luna que nuestros ojos ven. Se abre ante nosotros un mundo lleno de estas criaturas espirituales maravillosas que son las primeras criaturas y que, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, precisamente por tener una naturaleza totalmente espiritual, son las más semejantes a Dios. Y esto ya nos va poniendo de presente la importancia de consagrarse al ángel de la guarda. Porque cuando tú te unes a este compañero, tu visión se expande. De hecho, hay un libro que se llama Voy a enviar un ángel delante de ti, de George Hoover. Y este autor dice que es diferente contemplar el cielo y las estrellas y los planetas con nuestros ojos a contemplarlo con un telescopio de un gran alcance, de un lente muy poderoso. Pues esto hacen los ángeles. Cuando los tenemos presente en nuestras vidas, se abre ante nosotros un telescopio a ese mundo invisible, maravilloso, rodeado de estas criaturas espirituales. Pero, siguiendo con el relato del libro del Génesis, donde Dios crea a estas criaturas, y son seres puramente espirituales. Es una luz espiritual. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque Dios irá a crear el sol hasta el cuarto día. Y estamos hablando aquí de la primera palabra que Dios pronunció en el primer día de la creación, haya luz. Son seres maravillosos. Son seres puramente espirituales. Pero son creados por Dios. Son criaturas de Dios. Y estas criaturas de Dios son creadas a imagen y semejanza de Dios. Tal vez nosotros no caemos en cuenta de esto. No solamente los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios, sino también los ángeles. Y como creados a imagen y semejanza de Dios, ellos tienen voluntad, tienen inteligencia y Dios les dio la libertad. Por esta razón los ángeles tenían la capacidad de decidirse libremente, voluntariamente por Dios o contra Dios. Y es lo que nos narra el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. se entabló una batalla entre San Miguel y sus ángeles y la antigua serpiente, el demonio y sus ángeles. Una batalla entre aquellos ángeles que decidieron usar su libertad y voluntad totalmente puestas al servicio de Dios. por esto tu ángel de la guarda ha pasado una batalla y ha salido victorioso. Tu ángel de la guarda conoce esas batallas que todos nosotros libramos y tu ángel de la guarda ha decidido libremente orientar su vida, su existencia hacia Dios. Por eso los ángeles nos ayudan a nosotros a orientarnos en todo lo que hagamos en cualquier momento de nuestra vida hacia Dios. Ellos al mismo tiempo vencedores de esta gran batalla con el demonio que por el contrario de los santos ángeles decidió libremente voluntariamente irse contra Dios, rebelarse contra Dios. Tu ángel de la guarda sabe cómo salir victorioso de esas luchas y acechanzas del demonio. Son motivos muy poderosos, muy fuertes para iniciar este bello camino de consagración al ángel de la guarda. Este compañero que Dios mismo ha puesto en nuestro camino. Dios mismo quiere que te consagres al ángel y Dios lo quiere para, como dice en el libro del éxodo, enviaré un ángel delante de ti, óyelo, porque él te guiará a la tierra que te tengo prometida. Dios quiere esta unión con tu ángel de la guarda para llevarte a esa tierra prometida. Dios quiere que te consagres al ángel de la guarda para vencer esas acechanzas del demonio, para salir victorioso de las tentaciones. Y podríamos seguir hablando mucho sobre las razones para consagrarnos al ángel de la guarda. Pero por el momento dejémoslo así y te invito a que inicies este bello itinerario de unirte con este compañero porque Dios así lo quiere. Que Dios los bendiga. l Gracias por ver el video.